Uno de los grandes aciertos que implementa la microbit es la conexión vía radio. Esto permite comunicarse con otras tarjetas que estén en su entorno próximo. En los siguientes ejercicios vamos a ver cómo programar la microbit para que pueda enviar cadenas de texto y números a otra o a varias microbit. Lo primero que debemos hacer cuando queremos comunicar entre sí dos o más microbit es establecer el grupo en el que se van a comunicar. Para ello tenemos el bloque radio establecer grupo. Este bloque lo recomendable es colocarlo en el evento al iniciar. Tenemos la posibilidad de elegir entre 255 grupos diferentes. Para que dos microbit puedan comunicarse entre sí deben estar conectadas en el mismo grupo. Otra instrucción que conviene indicar al comienzo es la potencia con la que emite la microbit. Hay que tener claro que una mayor potencia de emisión implica un mayor consumo energético. Según la documentación técnica, a máxima potencia y en un entorno ideal la transmisión puede llegar hasta una distancia de 70 metros. Para configurar la potencia de emisión nos vamos a la categoría radio, luego vamos a la subcategoría y aquí seleccionamos radio establecer potencia de transmisión. Lo colocamos también al iniciar y aquí podemos ver que mediante este deslizante podemos seleccionar la potencia con la que queremos que emita la microbit. A continuación vamos a ver cómo enviar una cadena de texto. Nos vamos a radio y vemos que tenemos el bloque radio enviar cadena. Vamos a hacer que cuando se pulse el botón A, envíe hola. A continuación hay que programar la microbit que va a recibir el mensaje con el siguiente bloque. Al recibir una cadena le diremos que escriba esa cadena. Entonces vamos a básico y le decimos mostrar cadena. Y como bloque utilizamos este, el que hay directamente en el propio bloque de al recibir. Ahora ya, cuando pulsamos en A, veremos cómo se enciende en el simulador otra tarjeta microbit, que es la receptora. En el primer toque no funciona, pero al segundo sí. Makecode cuenta con un multieditor vía página web. Este multieditor facilita mucho la programación de ambas microbit por separado, pero a su vez también permite ver cómo funciona a través de sus respectivos simuladores. En este lado vamos a crear el programa de la microbit emisora. Y a la derecha vamos a crear el programa para la microbit receptora. Una vez ya tenemos abiertos los dos editores, vamos a crear en cada uno de ellos sus respectivos programas. Como habíamos dicho anteriormente, lo primero que debemos indicar es el grupo en el que se va a transmitir. Vamos a dejar por defecto el grupo 1. Lo mismo lo tenemos que hacer en la microbit receptora. La potencia de transmisión solo deberíamos establecerla en la microbit emisora. Y a continuación vamos a hacer como el programa que hemos visto anteriormente. Al presionar el botón A vamos a enviar una cadena de texto. En la microbit receptora vamos a situar el evento al recibir una cadena. Y vamos a mostrar en el panel LED esa cadena. Ahora ya vamos a ver los dos simuladores. Pulsamos el botón A. Y vemos ya en el simulador de la microbit receptora que aparece directamente el mensaje Hola. En este siguiente ejercicio vamos a ver cómo añadir que al pulsar el botón B se emita un número. En este caso vamos a enviar el número Y. Hacemos pequeño el simulador y vamos y creamos que al presionar el botón B se envíe un número. Este número es el PI. En la microbit receptora tenemos que hacer exactamente lo mismo. Pero en este caso el evento que vamos a utilizar es al recibir un número. Y le decimos muestra este número. Ahora vamos al simulador y vamos a ver cómo funciona. Pulsamos el botón B y vemos que se envía el número 314. A continuación y en este último ejemplo vamos a ver cómo enviar el valor de un sensor. Podríamos enviarlo como un valor numérico. Pero a veces nos puede interesar, por ejemplo en el supuesto de que enviamos el valor de varios sensores, identificar de qué sensor se trata. Veamos cómo crear una estación meteorológica inalámbrica. Vamos a enviar el valor de la temperatura. Como hemos visto anteriormente, lo primero que debemos indicar es el grupo en el que vamos a emitir y recibir. En la microbit emisora establecemos la potencia de emisión. Dentro del evento para siempre de la microbit emisora, deberemos introducir el bloque que nos envía tanto el valor numérico del sensor como el nombre que le queremos asignar. Como valor numérico utilizamos el valor leído por el sensor. Y como nombre vamos a poner TRA de temperatura. Es importante también introducir una pausa para evitar que tanto el sensor esté funcionando continuamente y también para evitar que se sature la radio. Vamos a introducir una pausa de un segundo. En la programación de microbit receptora deberemos usar el evento que al recibir tanto el valor numérico como el nombre de la variable, estos sean mostrados en el panel de la microbit. Cogemos el evento al mostrar Número y también cogemos el evento MostrarCadena. Como cadena utilizamos el nombre de la variable y como número el valor de la variable. Ahora ya podremos ver cómo aparece en el simulador el valor de la temperatura. Aquí we Aquí Gracias.